Hola, Ramón Sauceda saludándolo en este sábado, deseándoles un feliz fin de semana. Quiero darles un pequeño reporte del mercado de casas de esta semana aquí en el Valle de San Fernando comparado con la semana pasada. Esta semana tuvimos más acción, salieron a 48 listings en los últimos 7 días comparados con 38 de la semana pasada entre condominios y casas residenciales. Lo más barato fue de 320, lo más caro de 1 millón 700. Si estás buscando casa o conoces a alguien que está buscando, puedes compartir este link que tengo aquí en la descripción con información detallada de cada una de estas casas que están de venta en estos momentos. O si quieres más información, puedes llamarme en mi teléfono 818-875-5506.